Se resolvió la conformación de la Comisión Electoral. Y a raíz de eso ya la Comisión Electoral fijó fecha para las elecciones, próximo 16 de febrero. Esto se fijó en el día de ayer. Después que se fijó, tenés 10 días para adelante para presentar los posibles candidatos. Uno que ya se sabe, la eventual o no reelección de Ignacio Alonso en función de la cantidad de votos. Y el otro tema tiene que resolverlo los clubes profesionales. La mayoría de los clubes profesionales que quieren que Willy Tucci sea el candidato. ¿El tema cuál es? ¿Tiene los votos Tucci hoy para perder la elección de Alonso? Y yo te diría que hoy no los tiene. Si analizamos rápidamente el tema. El Congreso tiene 76 votos. Para ser presidente de la OV, vos necesitás dos tercios. ¿Se anima a hacer la cuenta? 76 por 2 dividido 3, le va a dar 50 y fracción, 51 y fracción seguramente. 76 por 2 dividido 3, ¿cuánto le da? 50 con 6. 50 con 6, necesitás 51 votos. 50 y fracción, 51 votos. Esto para primera vuelta. ¿Me puede dividir 76 entre 2? En segunda vuelta, si vos no llegás a los 51 votos, mayoría simple es la mitad más 1. 38 es la mitad más 1, 39. O sea, en primera vuelta se requieren 51 votos, en segunda vuelta se requieren 39. Vayamos al día de hoy. ¿Cuáles son los votos que tiene el actual presidente de la asociación? Por lo que yo tengo entendido al momento, 11 votos de los jugadores, 9 votos de Ofi, ahí ya estás en 20. Al momento, esto cambia minuto a minuto, pero al momento, 6 votos de la C, estás en 26. 3 votos que tienen que ver con los grupos de interés. Yo te diría 2 seguros, hay que ver qué pasa con los entrenadores, pero 2 seguros. Vamos a ver 2 seguros, estás en 2, 28. Después, de primera división, donde Nacho Alonso no tiene tantos equipos en primera división, que cada voto es doble, que cada club tiene 2 votos, yo tengo 6 confirmados. ¿6 que lo apoyan? 6 que lo apoyan confirmados, que no significa que no sean más. Hoy 6 confirmados, estamos en 12 más. O sea que estamos en 40. Y tengo confirmados más o menos unos 7 de la segunda profesional, estamos en 47. ¿Cuántos votos requiere para primera vuelta? 51. No llega. ¿Cuánto quiere? Pero está práctica. No llega, pero está ahí, pegando en el palo. ¿Cuánto requiere para segunda vuelta? 39, llega perfectamente. ¿Me explico? O sea que para vos, Ignacio Alonso va a seguir siendo presidente de la UF. Yo lo que digo que al día de hoy, y hoy estamos a... ¿Qué fecha es hoy? 18 de enero. 18 de enero, Alonso tiene los votos para ser presidente de la UF. Del otro lado, los clubes profesionales, donde tienen una importante, yo diría mayoría, en primera división, una importante cantidad de votos en la segunda profesional. No olvidemos que la sociedad anónima deportiva, en líneas generales, con su voto, apoyan y respaldan a Alonso. Pero que después, en el contexto de lo que conforma los 76 votos del Congreso, no tiene la candidatura. Pero no Tucci, el que sea del fútbol profesional, no tiene los votos necesarios para ser electo o en primera o eventualmente en segunda vuelta. ¿Me explico? Ahora bien, ¿cuáles son los clubes que habitualmente se reúnen? Hay nueve clubes que se reúnen. El famoso G5, que lo conforman Defensor, River, Danubio, Wonders y Liverpool, más Peñarol, equipo grande del fútbol uruguayo, que se le ha banderado en este grupo de nueve, con la importancia de un equipo grande a nivel político del fútbol uruguayo, más Cerro, más Cerro Largo y más Fénix, que no integran el G5. Entonces, son nueve equipos de primera división que entienden que hay que buscar un candidato alternativo. A esto habría que sumarle una serie de equipos de la segunda profesional, que es Tanafing, y algún club más te diría individualmente hasta de la ex intermedia del fútbol amateur. Ahora bien, ¿con estos grupos, con este grupo de equipos profesionales, se alcanza la votación deseada? No. Yo lo que digo es, ¿qué le estaría faltando a este grupo? Para que Alonso viera esta tranquilidad política que tiene hoy, un poquito sacudida, o sacudida de manera profunda. Que Nacional, que hasta ahora no participa de las reuniones de este famoso G9, empiece a participar de las reuniones. ¿Está claro? ¿Pero por qué? Llegando por los votos, no. No, pero no es lo mismo que vos tengas en un grupo que no llegue a los votos esperados solo a Peñarol, a que tengas un grupo de equipo donde está Peñarol y también Nacional, los grandes del fútbol uruguayo. ¿Cómo haces vos para dirigir si tenés a los grandes en contra? No sería tarea sencilla para el economista Ignacio Alonso. Ahora, la pregunta mía es, che, ¿y por qué Nacional no integra el famoso G9? El presidente Nacional, que habló en las últimas horas, dijo, bueno, porque nosotros todavía el tema no lo tenemos definido. Yo creo que sale por la tangente el presidente Nacional. Y muy inteligentemente declara de esta manera. Ahora, yo digo, un equipo de la historia de Nacional, de la trascendencia de Nacional, que ha participado históricamente de las famosas asambleas del fútbol profesional. ¿Cuál sería el motivo por el cual no participa este famoso G9? ¿No sería interesante que participara del famoso G9 y desde dentro tratar de transitar por las modificaciones políticas que debiera generar en el fútbol uruguayo? Porque además se dice, no, Nacional no participa porque en el Ejecutivo está el economista Eduardo H. Y si H se va, que hay chances de que se vaya. No, no, olvídate, se va, confirmado, se va del Ejecutivo. No va a estar en el próximo Ejecutivo. H dice que son por temas... Pensé que lo decías como pregunta. No, 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 lo afirmo. Entonces, si H, que puede ser un elemento, como para decir, no, el representante Nacional es Eduardo H, y H tiene una política en este sentido, no va a estar. ¿Por qué Nacional no integra el G9? Porque Nacional sí integra la lucha con Peñarol a la hora de los derechos de televisión. Andá los derechos de televisión, Peñarol y Nacional han transitado juntos el camino. Peñarol y Nacional ya tienen acordado con Tenfield. Lo que eventualmente puede llegar a ser el dinero que perciban si se extiende el vínculo contractual del 2025 al 2029. Si Nacional lo tiene acordado, ¿por qué a nivel político no participa? Y lo que es cierto es que el Ejecutivo de la UF, donde está el economista de Nación, Eduardo H, y está Alonso, le ha prometido hace largo rato a Nacional que el dinero está, ese famoso dinero que Nacional se acordó con Tenfield. El tema es que el dinero no aparece. Y yo creo que a esta altura Fuentes, presidente Nacional, debe estar bastante cansado de que le prometen el dinero que nunca llega. Entonces, si le prometen el dinero que nunca llega y en ese elemento económico financiero transita con Peñarol, ¿por qué no transita a nivel político? Buscando un nuevo candidato. Yo lo dejo planteado el tema. Yo creo hoy, analizando políticamente el tema, que la única forma que el presidente actual de la UF viera comprometida la posibilidad de seguir siendo presidente es que en este famoso G9 aparezca Políticamente Nacional. Entonces vos decís, che, ¿tiene los votos? No, pero está Peñarol Nacional tirando del carro. Hoy tira solo del carro Peñarol, que entiende que hay que buscar una alternativa para el futuro presidente de la UF. Ahora, qué curioso, porque si sigue el economista Ignacio Alonso, seguramente la idea para Alonso, en la elección futura, el 16 de febrero, en la idea de Alonso está que Gastón Tealdi siga. Y si Tealdi, actual vicepresidente, hoy está respaldando la línea de Alonso, Peñarol, equipo del cual de alguna manera también representa a Tealdi, está en la vereda opuesta o diferente a donde se encuentra justamente el economista Ignacio Alonso. Y sin embargo Tealdi sigue. ¿Me explico? Entonces es todo un tema, es todo un tema. Al día de hoy Alonso tiene los votos para ganar o en primera yo te diría seguro en segunda vuelta. Y hay que ver qué pasa con Nacional. Es más, voy a tratar de generar una nota para los próximos días con gente importante Nacional, porque es una pregunta que quiero hacer, che, ¿por qué Nacional no participa el famoso G9? Si hay un montón de problemáticas que son de los clubes que son afines también al equipo tricolor. De la misma manera que Nacional está participando o ha participado del mismo camino con Peñarol, acordando con Tenfield. ¿Qué acordó con Tenfield? El eventual dinero que pudiera llegar a ingresar del 2025 al 2029 por la extensión del vínculo contractual. Porque no olvidemos algo, todo el dinero de acá al 2022, perdón, al 2025, de los derechos de televisión, Nacional ya lo utilizó. Entonces Nacional necesita dinero. ¿Me explico? Dejo planteado esto. ¿Hubo alguna guiñada del otro lado? Del lado de Aberténfield, o del lado de lo que históricamente era el Grupo Casal, o lo que hoy es Faro Sport, haciendo la precisión del caso. ¿No hubo una guiñada en los últimos días? ¿De qué manera llega a Pereiro Nacional? Porque seguramente la dirigencia Nacional entienda, che, la verdad, Tenfield, Faro Sport, perdón, vamos a hablar correctamente, nos facilitó el camino para que Pereiro llegara a Nacional. Pereiro representado por Faro Sport. Y yo lo que digo es, che, y en la vida política del fútbol, ¿no hay que hacer un camino de ida y vuelta? Yo dije, el 18 de julio va hasta la Ciudad Vieja y va hasta el Obelisco. O es solo un camino con una fecha sola. Y en esto de te doy y dame, cedo y cedeme, no sé si lo de Pereiro solamente es un tema estrictamente de carácter deportivo. Esta vinculación de Pereiro Nacional. A buen entender, poca palabra basta.